Nota. Este libro cubre todo lo que necesitas para convertirte en un ser humano verdaderamente poderoso. Para obtener el resultado completo, debes escuchar el final del libro. Como autor del libro, te prometo que no serás la misma persona después de leerlo. Para lograr el éxito total, necesitará la información de este libro. Título del libro. Armonía de poder. Claves para conquistar la vida. Escrito por Bait Sekabati. Copyright NLP Radio. Introducción. El poder es una de las palabras claves de la vida humana que tiene diferentes definiciones y dimensiones. La mayoría de nosotros pensamos en poder físico, financiero o social cuando hablamos de poder. Pero la realidad es que el poder va más allá de esto e incluye nuestras capacidades mentales, espirituales e incluso comunicativas. ¿Alguna vez has pensado qué factores pueden afectar los poderes humanos y cómo podemos utilizar estos poderes para nuestro beneficio? En el mundo actual, los seres humanos se enfrentan a muchos desafíos y, mientras tanto, una comprensión correcta del poder y cómo utilizarlo puede ser la clave del éxito. Las personas poderosas tienen muchos aspectos diferentes. Una persona poderosa es una persona que tiene más habilidades que otras. Una persona fuerte no significa solo fuerza física, porque como podemos ver, las personas atléticas fuertes no siempre pueden tener éxito en diferentes escenarios debido a su fuerza física. Por ejemplo, las personas ricas e influyentes pueden utilizar fácilmente su poder financiero para contratar a otras personas, incluso a deportistas. Los atletas son los únicos ejemplos que realmente son reconocidos como poderes en el mundo material. Pero, por otro lado, hay otras personas que obtienen poder gracias a la fama y la popularidad. Gandhi, una persona que no tenía ninguna fuerza física, es un ejemplo de estas fortalezas. Pudo tener un tremendo impacto en la historia gracias al apoyo del pueblo y su fuerte voluntad. Estos ejemplos son solo una parte de las realidades del poder en la vida humana. La pregunta que surge aquí es que otros aspectos de la vida existen que puedan empoderar a los humanos y ayudarlos a alcanzar su potencial oculto? Este libro se presenta con el propósito de enseñarte para que puedas identificar tu verdadero poder y usarlo para crecer y progresar en tu vida. Examinaremos diferentes tipos de poder, los efectos de diferentes desafíos y circunstancias sobre los poderes humanos y el papel de la adoración y la comunicación con la naturaleza y los seres de otro mundo. De esta manera, podrás convertirte en una persona poderosa aprendiendo herramientas y técnicas. En el mundo moderno, la cantidad de desafíos aumenta día a día y debemos descubrir nuestras habilidades y aprovecharlas. Los desafíos pueden servir como oportunidades de crecimiento y desarrollo en nuestras vidas y, de hecho, llevarnos a descubrir nuestras fortalezas ocultas. Debemos aprender a afrontar estos desafíos y utilizarlos a nuestro favor. ¿Tienes esta habilidad? ¿Qué efecto puede tener en nuestras capacidades? ¿Cómo podemos utilizar herramientas espirituales para fortalecer nuestro espíritu y nuestra mente? Este libro te invita a pensar más profundamente sobre estos temas y te ayuda a descubrir cómo puedes utilizar tus recursos espirituales y espirituales para fortalecer tus poderes humanos. Responder estas preguntas puede transformar tu vida y convertirte en una persona poderosa. ¿Estás listo para comenzar este viaje y actualizar tus poderes latentes? Descubramos juntos nuestros poderes ocultos y caminemos por este maravilloso camino. Este libro es un viaje hacia el autoconocimiento y el empoderamiento y le enseña cómo puede convertirse en una persona influyente en su vida conociendo y comprendiendo más profundamente su verdadero poder. Por lo tanto, con gusto te invitamos que cada página te conduzca a tus poderes ocultos. ¿No es hora de descubrir tu verdadero poder y darle sentido y propósito a tu vida? Empecemos juntos. Capítulo 1. Definición de potencia y sus dimensiones. El poder, como concepto multidimensional, juega un papel fundamental en la vida humana. En este capítulo examinaremos las diferentes dimensiones del poder y sus efectos en el individuo y la sociedad. De hecho, la fuerza no significa sólo capacidad física o financiera, sino que también incluye aspectos mentales y espirituales que ayudan a la persona a establecer equilibrio y armonía en su vida. Los poderes materiales y espirituales tienen cada uno sus propias características y efectos. El poder material, que incluye riqueza, fama, influencia y habilidades físicas, permite a las personas ser influyentes en la sociedad y alcanzar sus metas mundanas. Pero este tipo de poder, si se ejerce sólo, puede conducir a desviaciones y alejar a la persona de los valores humanos y espirituales. Por el contrario, el poder espiritual se refiere a las habilidades espirituales y morales y a una profunda conciencia de uno mismo y del mundo circundante. Las personas espiritualmente fuertes pueden lograr la paz interior, una comprensión más profunda de la vida y una conexión con dimensiones superiores de la existencia humana. Estas personas no sólo influyen en el mundo espiritual, sino que también ayudan a otros a crecer y evolucionar. Aquí queremos abordar la compleja interacción entre estos dos tipos de poder. Las personas que son capaces de equilibrar sus poderes materiales y espirituales suelen tener más éxito y ser más felices. Pueden hacer el mejor uso de sus capacidades y lograr una vida rica y significativa espiritual y materialmente. Poder en el mundo material. Los poderes materiales aparecen en diferentes formas en la vida. La riqueza es una de las formas más obvias de poder material que permite a las personas satisfacer fácilmente sus deseos y necesidades. Por otro lado, la reputación y la influencia social también ayudan a las personas a ser influyentes en las decisiones y cambios sociales. Además, la capacidad física también se considera un tipo de poder material que puede ayudar a una persona a alcanzar diversas metas y éxitos. Sin embargo, cabe señalar que el poder material por sí solo no puede conducir a un crecimiento personal profundo. Si uno solo busca acumular poderes materiales, pronto puede enfrentar sentimientos de vacío e insatisfacción. En el mundo actual, muchas personas buscan riqueza y éxito, pero pocos se dan cuenta de que estos poderes son, en última instancia, temporales y requieren aspectos espirituales para crear una vida sostenible y significativa. Poder en el mundo espiritual. La fuerza espiritual, como dimensión importante de la vida humana, puede ayudar a una persona a alcanzar la paz y la satisfacción interior. Las personas que buscan crecimiento espiritual suelen estar preocupadas por la autoconciencia, la moralidad y la conexión con valores humanos profundos. Este tipo de poder les permite obtener una comprensión más profunda de la vida y responder preguntas fundamentales sobre la existencia y el significado de la vida. La fuerza espiritual también ayuda a las personas a mantener la calma en momentos de dificultad y desafíos y a responder a los problemas con más confianza. Estas personas suelen tener habilidades como la inspiración y la curación que pueden influir en los demás y ayudar a mejorar su estado de ánimo y mental. Equilibrio entre lo material y lo espiritual. Mantener el equilibrio entre los poderes materiales y espirituales se considera un principio clave en una vida exitosa. Si una persona se centra únicamente en los poderes materiales y descuida los aspectos espirituales de la vida, puede sufrir gradualmente problemas mentales y emocionales. Por otro lado, si una persona centra toda su atención en los poderes espirituales e ignora las necesidades materiales, puede enfrentar serios desafíos en el mundo material. Este equilibrio ayuda a una persona a tener éxito en todos los aspectos de la vida. Una persona realmente poderosa es alguien que puede utilizar sus poderes materiales y lograr crecimiento y desarrollo espiritual. Al tener conocimiento de los poderes materiales y espirituales, esa persona puede disfrutar más de su vida y ayudar a otros a crecer y sobresalir. Como resultado, los poderes materiales y espirituales se afectan directa e indirectamente entre sí. El fortalecimiento de uno de estos dos tipos de poder puede llevar al desarrollo o al debilitamiento del otro. Por tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre ambos. Finalmente, una persona verdaderamente poderosa es alguien que puede utilizar ambos tipos de poder en beneficio propio y de la comunidad, logrando así una paz y una satisfacción en la vida más profundas. Este equilibrio no sólo contribuye al éxito individual sino que también puede conducir a la mejora de la sociedad y del mundo. Capítulo 2. Diferentes aspectos de los poderes humanos. El poder humano no sólo se manifiesta en dimensiones físicas, también aparece en diferentes formas mentales, espirituales y sociales. Cada uno de estos aspectos puede darle a una persona una fortaleza especial y dejar un profundo impacto en su vida. En este capítulo examinaremos estos aspectos. Poder mental e intelectual. La fortaleza mental es la capacidad de resolver problemas complejos y proporcionar un análisis profundo. Las personas que tienen este poder pueden crear ideas innovadoras y tomar decisiones correctas y efectivas en situaciones difíciles. Por ejemplo, Albert Einstein con sus teorías revolucionarias y Steve Jobs con sus innovaciones en el mundo de la tecnología son claros ejemplos de poder intelectual. Fuerza mental y emocional. La capacidad de controlar las emociones y gestionar el estrés en situaciones difíciles es uno de los poderes psicológicos. Las personas con esta capacidad pueden afrontar desafíos emocionales y utilizarla para avanzar en sus objetivos. Nelson Mandela, que perseveró durante años de prisión y nunca se rindió, es un símbolo de este tipo de fortaleza. Fuerza espiritual y moral. Este tipo de poder proviene de profundas creencias y valores humanos. Las personas que se adhieren a ciertos principios pueden influir en los demás. Gandhi, cuya fuerza espiritual y voluntad llevaron a millones de personas a la resistencia pacífica, es un excelente ejemplo de este poder. El poder de la comunicación social. Comunicarse eficazmente y tener redes sociales sólidas también se reconoce como un aspecto de fortaleza. Las personas que pueden atraer a otros y crear amplias conexiones sociales tienen poder social. Políticos como Nelson Mandela y Barack Obama han utilizado este poder para liderar y guiar a la gente. El poder del conocimiento y la experiencia. El conocimiento y la experiencia en cualquier campo pueden otorgarle a una persona un gran poder. Los especialistas y científicos obtienen una gran influencia en la sociedad gracias a su información técnica y especializada. Estas personas pueden controlar decisiones importantes con su conocimiento. El poder de la creatividad y la innovación. Las personas que tienen la capacidad de crear cosas nuevas pueden cambiar el curso de la vida e incluso el mundo utilizando el poder de la creatividad y la innovación. Artistas e inventores como Thomas Edison y Picasso han dejado obras duraderas con sus ideas innovadoras. Fuerza de resistencia y resistencia. La capacidad de afrontar problemas y fracasos es uno de los aspectos más importantes de la fortaleza. Las personas que no se rinden y se levantan después de cada fracaso ganan más fuerza a largo plazo. Thomas Edison, que logró inventar la bombilla eléctrica después de cientos de fracasos, es un símbolo de perseverancia y fortaleza ante los desafíos. El poder de influir e inspirar. Las personas que pueden inspirar a otros y guiarlos hacia metas mayores tienen un poder muy importante. Este poder puede surgir a través del carisma, la elocuencia o el ejemplo personal. Líderes como Martin Luther King Jr. y la Madre Teresa han utilizado este poder para crear un cambio social masivo. Finalmente, los humanos pueden desarrollar su fuerza combinando estos aspectos. Es importante que comprendan que la fuerza no sólo se limita al cuerpo y lo físico, sino que también incluye la mente, el espíritu, la comunicación y la experiencia. Y estos elementos se consideran bases sólidas para lograr la verdadera fuerza. Capítulo 3. Aspectos inmateriales de los humanos y su efecto sobre las facultades humanas. Todos hemos crecido creyendo que nuestro cuerpo somos nosotros, la única entidad que podemos ver y tocar. Pero en realidad, nuestro cuerpo físico es sólo una de las muchas capas de nuestra existencia. Aparte de este cuerpo material, el hombre tiene siete cuerpos diferentes, cada uno de los cuales desempeña un papel especial en una comprensión más profunda de la existencia humana. Estos siete cuerpos incluyen los cuerpos físico, etérico, emocional, mental, espiritual, causal y espiritual, cada uno de los cuales forma parte del ser humano sobrenatural. El cuerpo físico es el cuerpo que vemos y tocamos. Todo lo que sabemos sobre el cuerpo está relacionado con este cuerpo, desde sensaciones físicas hasta necesidades básicas como comer, beber y respirar. Pero esto es sólo una pequeña parte de nuestro ser, lo que la mayoría de la gente sólo conoce como yo. Si bien hay una realidad más grande. El cuerpo etérico es una especie de puente entre el cuerpo físico y los cuerpos más espirituales. Esta energía vital, que se absorbe del entorno y de la naturaleza, nos permite vivir y movernos. Algunas cámaras avanzadas, como las cámaras Kirlian, son capaces de captar imágenes de esta aura de energía y, a través de estas imágenes, se puede analizar el estado físico y mental de una persona. Nuestros sentimientos están en el cuerpo emocional. Cuando estamos enojados o cuando estamos abrumados por la alegría, este es el cuerpo que se ve afectado. Las emociones negativas como el miedo y la depresión pueden debilitar este cuerpo y crear un aura vulnerable y permeable. Por el contrario, las emociones positivas como el amor y la paz fortalecen este cuerpo. Todos nuestros pensamientos y creencias están en el cuerpo mental. Los pensamientos que fluyen en nuestra mente todos los días afectan directamente a esta capa de nuestra existencia. Si en nuestra mente fluyen pensamientos negativos y limitantes, este cuerpo se debilita. Pero los pensamientos positivos y creativos fortalecen esta parte de nuestra existencia y nos hacen tener un aura más poderosa y estable. El cuerpo espiritual representa nuestra conexión con mundos superiores y poderes espirituales. Las personas que se encuentran en un alto nivel de espiritualidad tienen un aura muy fuerte y brillante que las energías negativas no pueden penetrar. Estas personas suelen tener extraordinarias habilidades psíquicas y pueden acceder a aspectos más allá de este mundo físico. El cuerpo causal está relacionado con nuestras metas y misiones espirituales en la vida. El camino que nuestra alma ha elegido para su crecimiento y desarrollo en esta vida se refleja en este cuerpo. Cada uno de nosotros vino a este mundo con misiones especiales que debemos seguir para la evolución de nuestra alma. Finalmente, el cuerpo espiritual es la capa más elevada y fundamental de nuestra existencia. Este cuerpo está más allá del alcance de nuestra mente física y de nuestra comprensión cotidiana, pero es la fuente última de nuestro poder y conocimiento. Este cuerpo representa la esencia original e infinita de nuestra alma. El aura es una capa de energía que rodea nuestro cuerpo físico y representa nuestro estado mental, emocional y espiritual. Las investigaciones científicas han demostrado que esta aura puede brindarnos información detallada sobre el estado de una persona. Las personas con auras más fuertes suelen tener más energía y son menos propensas a sufrir daños físicos o mentales. Las auras fuertes y brillantes representan personas que se encuentran en un alto nivel espiritual. Debido a su fuerza espiritual, estas personas están protegidas de las energías negativas y no se ven afectadas fácilmente. Sus auras son tan fuertes que es casi imposible penetrarlas. Por el contrario, las auras débiles y vulnerables son señal de personas que padecen problemas mentales o espirituales como ansiedad, estrés, ira o depresión. Estas personas tienen auras pequeñas y débiles que se exponen fácilmente a energías negativas y son más propensas a enfermedades y anomalías mentales. Los poderes espirituales de nosotros los humanos son completamente diferentes de los poderes que se definen en el mundo material. Aquí ya no son importantes la fuerza física ni las posesiones materiales, más bien, lo valioso es el poder espiritual y espiritual. Habilidades como la inspiración, la intuición y la comunicación con reinos superiores son indicativas de nuestros poderes sobre humanos que trascienden el mundo físico. Las personas que han progresado en el camino espiritual obtienen poderes como la curación o la capacidad de inspirar a otros. A través de ejercicios espirituales y limpieza de energías negativas, estas personas encuentran un aura más fuerte y más poderes espirituales. El aura de una persona tiene un efecto directo en su vida y en sus interacciones con los demás. Las personas con auras fuertes tienden a atraer a otras personas. Estas personas son mucho más fuertes mental y psicológicamente y pueden ejercer influencia en la sociedad. Por el contrario, aquellos con auras débiles se dejan influenciar fácilmente por el medio ambiente y otras personas y no pueden evitar fácilmente las energías negativas. Por lo tanto, fortalecer el aura y limpiarla de energías negativas es una de las formas clave para aumentar la fuerza espiritual. Este trabajo es posible a través de la meditación, ejercicios espirituales y eliminación de emociones negativas. El poder humano está más allá de lo que experimentamos en el mundo físico. Nuestra existencia se divide en siete cuerpos diferentes, cada uno de los cuales tiene un papel único en el crecimiento y desarrollo de nuestra alma. Comprender estas capas y fortalecer el aura nos ayuda a trascender nuestros aspectos físicos y espirituales y alcanzar aspectos más elevados de la existencia humana. Fortalecer nuestra alma y nuestra energía trascendental nos hace más fuertes para enfrentar los desafíos mundanos y espirituales. Capítulo 4 Desafíos y fortalezas humanas Los desafíos son una parte inevitable de la vida y, de hecho, pueden ayudarnos a fortalecer nuestras fortalezas humanas. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos durante nuestra vida, algunos de los cuales pueden ser muy grandes y difíciles. Pero mientras tanto, si miramos estos desafíos desde un ángulo positivo, podemos darnos cuenta de que, de alguna manera, son nuevas puertas a nuestro crecimiento y progreso. Los desafíos suelen ir acompañados de resistencias y obstáculos. Cuando una persona enfrenta grandes obstáculos y, en lugar de darse por vencido, intenta superarlos, su voluntad se fortalece. Una voluntad más fuerte ayuda a una persona a lograr sus objetivos con más confianza y avanzar hacia el éxito. Por ejemplo, un empresario puede enfrentarse a varios fracasos financieros, pero cada vez que aprende de esos fracasos y vuelve a intentarlo, su voluntad de triunfar se vuelve más fuerte. Este proceso le permite no sólo aprender de los fracasos, sino también aceptarlos como parte de su camino hacia el éxito. Los desafíos también pueden obligar a una persona a mirar más profundamente dentro de sí misma y reconocer sus fortalezas y debilidades. Esta conciencia ayuda a las personas a comprenderse mejor a sí mismas y a centrarse en fortalecer sus debilidades y aumentar sus fortalezas internas. Cuando una persona se enfrenta a una crisis emocional, puede descubrir que su resiliencia es mucho mayor de lo que pensaba. Esta comprensión puede ayudarle a afrontar mejor problemas similares en el futuro y utilizarlos como una oportunidad para el crecimiento personal. Uno de los aspectos más importantes de los desafíos es el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. Cada desafío que enfrentan los humanos es una oportunidad para encontrar soluciones nuevas y creativas. Este proceso fortalece el pensamiento crítico y la creatividad de una persona. Por ejemplo, afrontar un problema complejo en el trabajo obliga a la persona a buscar nuevas estrategias para solucionar el problema. Este tipo de experiencia enseña a una persona cómo pensar y actuar en situaciones críticas, lo que a su vez fortalece sus habilidades para afrontar problemas futuros. Los desafíos psicológicos y emocionales, como la pérdida, la ansiedad, el estrés y las crisis de la vida, pueden ayudar a desarrollar poderes espirituales y psicológicos. Las personas que experimentan estos desafíos a menudo aprenden cómo lidiar con estas crisis de manera constructiva y utilizarlas para desarrollar fe y resiliencia. Una persona que atraviesa un periodo de depresión y se recupera de él puede obtener un nuevo poder espiritual que le ayudará a guiar a otros a través de sus problemas. Debido a las experiencias difíciles que han atravesado, estas personas encuentran más fuerza y capacidad para comprender a los demás y brindarles apoyo. Los desafíos de la vida, especialmente aquellos que van más allá de la capacidad física, llevan al hombre a buscar un significado más profundo en la vida y a conectarse con el mundo espiritual. Esta búsqueda de significado puede conducir a fortalecer la conexión con los aspectos espirituales y aumentar los poderes espirituales. Por ejemplo, una persona que se enfrenta a la muerte de un ser querido puede buscar el significado de la vida y la muerte y adquirir una conciencia espiritual más profunda a través de la meditación o la oración. Este tipo de búsquedas suelen llevar a una persona a responder preguntas más profundas sobre la existencia y la vida y, en última instancia, a lograr un crecimiento espiritual. Los desafíos también enseñan a las personas a perseverar frente a la adversidad. La capacidad de perdurar y regresar al estado inicial después de un fracaso o una crisis, resiliencia, es una de las características que se obtiene al enfrentar los desafíos. A largo plazo, esta característica fortalece la fuerza mental y emocional de una persona. Si una persona cuyo negocio quebró puede empezar de nuevo y tener éxito, esta resiliencia le da la fuerza para ser más resiliente frente a los desafíos futuros. Los desafíos también obligan a los humanos a interactuar con otros. Los seres humanos que experimentan desafíos comunes pueden recibir apoyo y empatía unos de otros. Estas conexiones fortalecen el poder social y aumentan la empatía y una comprensión más profunda de los demás. Una persona que ha experimentado una enfermedad grave y cuenta con el apoyo de amigos y familiares aprende cómo ayudar y empoderar a otros en situaciones similares en el futuro. Este tipo de comunicación social permite que las personas se beneficien de las experiencias de los demás y logren un mayor éxito juntos. Cada desafío que se supera con éxito le da a la persona más confianza en sí misma y confianza en sí misma. Esta confianza en sí mismo le permite verse más preparado y más fuerte para afrontar los mayores desafíos del futuro. Un atleta que finalmente vive un campeonato después de un periodo de fracaso tendrá más confianza en las competiciones futuras. Aprende que cada fracaso no es sólo el final de un esfuerzo, sino también una oportunidad para aprender y crecer. En última instancia, los desafíos, aunque puedan parecer abrumadores y desalentadores al principio, en realidad son los mejores maestros de la vida. Despiertan las fuerzas internas del hombre, fortalecen la confianza en uno mismo y la voluntad y enseñan a las personas a utilizar eficazmente sus fuerzas materiales y espirituales. Cada desafío superado con éxito es un trampolín hacia una mayor fortaleza y crecimiento personal y espiritual. En el camino, creceremos no sólo como personas más fuertes, sino también como seres humanos con una percepción y una conciencia más profundas de nosotros mismos y de los demás. Capítulo 5. Efectos de la adoración y la meditación sobre las potencias humanas. La adoración, la oración y la meditación son herramientas poderosas que tienen un efecto profundo en el aumento de la conciencia y la concentración mental. Estas actividades pueden aumentar efectivamente los poderes mentales y espirituales de una persona y ayudarla a lograr nuevas capacidades en su vida. La adoración y la meditación no sólo ayudan a fortalecer el alma y el espíritu, sino que también pueden conducir a un aumento en la calidad de vida de una persona. Uno de los efectos obvios de la adoración y la meditación es el fortalecimiento de la concentración y la paz mental. Cuando una persona está en estado de adoración o meditación, su mente se calma y los pensamientos perturbadores se reducen. Esta concentración permite a la persona prestar más atención a los asuntos importantes de su vida y gestionar sus energías internas de forma óptima. Este poder de concentración es una de las características clave de un ser humano que quiere hacer frente a los desafíos y problemas de la vida. Mientras tanto, reducir el estrés y la ansiedad es uno de los efectos importantes de estos ejercicios. Al crear una sensación de paz y conexión con la espiritualidad, la adoración y la meditación pueden reducir significativamente el estrés y la ansiedad. Esta paz ayuda a una persona a enfrentar problemas y desafíos de manera más efectiva y a mantenerse mentalmente más fuerte. Por ejemplo, las personas que oran o meditan con regularidad son más capaces de controlar sus emociones y permanecer mentalmente más fuertes durante situaciones estresantes. Además, la adoración y la oración establecen una conexión más profunda con la espiritualidad humana y le ayudan a sentirse más cerca de Dios o de las energías divinas. Esta conexión con niveles espirituales superiores le da a la persona más fuerza y estabilidad y le permite confiar en sus poderes espirituales en lugar de darse por vencido cuando se enfrenta a las crisis y desafíos de la vida. Por otro lado, la meditación le da a la persona la oportunidad de mirar hacia su interior y descubrir aspectos desconocidos de su personalidad. Este autoconocimiento ayuda a la persona a conocer mejor sus fortalezas y debilidades y a concentrarse en fortalecer sus poderes internos. Este aumento de la conciencia puede ayudar a fortalecer las capacidades mentales y espirituales humanas. El poder del aura energética es otro efecto de la meditación y la adoración. Muchas personas que realizan estos ejercicios informan de la experiencia de fortalecer su aura energética. El aura de una persona, especialmente en personas que realizan ejercicios espirituales, gradualmente se vuelve más brillante y más grande. Esta aura más fuerte puede proteger a una persona de energías negativas y enfermedades mentales. Por ejemplo, una persona que practica meditación y oración con regularidad puede ver una mejora en su aura energética, evitando así las influencias negativas que le rodean y atrayendo más energías positivas. Otro aspecto eficaz de la adoración y la meditación es fortalecer la capacidad de soportar y aguantar. Estos ejercicios ayudan a las personas a ser más pacientes y resilientes ante los desafíos de la vida y fortalecen la capacidad de una persona para afrontar la adversidad y controlar las emociones negativas. Las personas que han logrado la paz interior a través de la meditación y la adoración pueden afrontar fácilmente los fracasos y las adversidades de la vida y regresar rápidamente a su estado normal. Mejorar la comunicación con los demás es también uno de los efectos positivos de estas actividades. La meditación y la adoración pueden fortalecer el sentido de empatía y amor en los humanos. Una persona que realiza ejercicios espirituales puede comunicarse mejor con los demás y ser consciente de sus puntos de vista. Esta capacidad ayuda a aumentar el poder social y comunicativo de una persona y crea relaciones más saludables. Además, la adoración y la meditación ayudan a calmar la mente y la concentración intelectual. Estos ejercicios permiten tomar decisiones más informadas y mejorar la capacidad de resolución de problemas. En general, la adoración, la oración y la meditación como poderosas herramientas espirituales y psicológicas tienen un efecto profundo en el aumento de los poderes humanos. Estos ejercicios pueden ayudar a una persona a lograr más equilibrio en la vida y actuar con más fuerza y poder ante los desafíos. La adoración, la oración y la meditación no sólo ayudan a fortalecer la calma y la concentración, sino que también permiten a la persona desarrollar sus poderes espirituales y psicológicos al conectarse con niveles espirituales superiores. A través de estos ejercicios, una persona es capaz de lograr una vida de mayor calidad y significado. Estas experiencias no sólo ayudan en el crecimiento personal y espiritual, sino que también aumentan la capacidad de una persona para enfrentar desafíos y la convierten en una persona más fuerte. Capítulo 6. Trastornos mentales y psicológicos y su efecto sobre el poder. Los trastornos mentales y psicológicos como el estrés, la ansiedad y la depresión pueden afectar gravemente las capacidades humanas. Estos trastornos no sólo afectan el rendimiento físico y mental de una persona, sino que también afectan su aura energética y sus capacidades mentales. Es posible que una persona que se encuentra bajo estrés severo no pueda concentrarse adecuadamente en sus tareas laborales, lo que reduce su capacidad para hacer cosas y lograr sus objetivos. Las emociones negativas como la ira, los celos y la depresión debilitan en gran medida el aura energética que rodea el cuerpo, y esta aura energética actúa como un escudo protector para el cuerpo y el alma. Cuando una persona está involucrada en constantes emociones negativas, su aura energética se vuelve más pequeña y más débil, lo que la hace más vulnerable a las energías negativas y los ataques mentales. Una persona que está constantemente lidiando con emociones negativas como la ira y los celos puede descubrir que gradualmente se cansa más y se queda sin energía y es incapaz de afrontar situaciones estresantes. La ansiedad y la obsesión pueden alterar la conexión de una persona con la espiritualidad y los niveles espirituales superiores. Estos sentimientos negativos involucran a la persona en cuestiones mundanas y preocupaciones interminables y la alejan de conectarse con las energías divinas y espirituales. Como resultado, los poderes espirituales de una persona disminuyen y no puede utilizar métodos espirituales para fortalecer su alma. Es posible que una persona que sufre de ansiedad constante no pueda alcanzar fácilmente la paz mental para la adoración o la meditación, lo que conduce a una disminución de sus capacidades espirituales. El estrés y la ansiedad crónicos pueden afectar directamente la salud física de una persona y debilitar el sistema inmunológico. Cuando el cuerpo está en un estado constante de estrés, constantemente se liberan hormonas como el cortisol, lo que puede reducir la función del sistema inmunológico. Esta debilidad física reduce la capacidad de una persona para afrontar enfermedades y problemas físicos, y una persona que sufre de estrés constante puede sufrir enfermedades físicas más que otras y su cuerpo tiene menos capacidad para recuperarse de las enfermedades. La depresión y la ansiedad provocan una grave disminución de la confianza en uno mismo y la autoestima. Una persona que sufre estos problemas puede sentir que no es capaz de afrontar los retos y problemas de la vida y que no vale lo suficiente. Esta disminución de la confianza en uno mismo hace que la persona sea incapaz de utilizar adecuadamente sus poderes internos y poco a poco se sienta débil e impotente. Una persona que sufre de depresión puede sentirse incapaz de realizar incluso las tareas diarias más sencillas e ignorar su capacidad para cambiar las circunstancias de su vida. Las emociones negativas como la ira y los celos pueden afectar gravemente las relaciones sociales de una persona. Estos sentimientos hacen que una persona sea incapaz de comunicarse con los demás de forma eficaz y destruyen sus relaciones sociales. Esto conduce a la reducción del apoyo social y a la pérdida de recursos que pueden ayudar a fortalecer las fortalezas humanas. Una persona que pierde las relaciones sociales debido a la ira o los celos puede verse privada del apoyo de amigos y familiares y quedarse sola ante los problemas. Los trastornos mentales como la ansiedad, la depresión y el estrés hacen que la persona sea muy sensible a las energías negativas. Esta sensibilidad a las energías negativas puede exponer a una persona a absorber más energías negativas del entorno circundante, lo que conduce a un mayor debilitamiento del espíritu y la psique de la persona. Una persona que sufre de depresión puede sentir que le penetran más energías negativas del entorno y pierde la capacidad de resistir estas energías. Las personas que sufren estrés, ansiedad y depresión suelen tener menos resiliencia ante los problemas y desafíos de la vida. En lugar de afrontar los problemas de forma lógica y resistente, estas personas rápidamente se ven afectadas por emociones negativas y pierden su capacidad para afrontar los problemas. Es posible que una persona con ansiedad severa no pueda hacer frente fácilmente a las presiones de la vida diaria y rápidamente se siente impotente ante los pequeños desafíos. Uno de los efectos destructivos de la depresión y el estrés es la reducción de la motivación y la voluntad de una persona para alcanzar sus objetivos. Cuando una persona se ve involucrada en estas emociones negativas, puede sentir que no tiene energía ni motivación para hacer las cosas y no puede lograr sus objetivos. Esta reducción de la voluntad hace que la persona sea incapaz de utilizar sus poderes internos y poco a poco se siente impotente. Una persona que sufre de depresión puede no tener la motivación para realizar las actividades diarias y gradualmente dejar de intentar alcanzar sus objetivos. Los trastornos mentales y psicológicos tienen efectos destructivos sobre las capacidades humanas. Para aumentar y mantener las capacidades humanas, es necesario que las personas se preocupen por su salud mental y eviten debilitar sus fuerzas internas mediante el manejo del estrés, la ansiedad y otras emociones negativas. Capítulo 7. El ejercicio y la actividad física como clave para aumentar la fuerza. Los deportes y las actividades físicas no solo ayudan a la salud física, sino que también pueden fortalecer nuestras facultades mentales y espirituales. En este capítulo, analizaremos los efectos positivos del ejercicio en la mente y el cuerpo y brindaremos formas de integrar la actividad física en la vida cotidiana. Los deportes y las actividades físicas tienen efectos profundos en el aumento de las capacidades humanas, tanto en la dimensión física como en la mental y espiritual. El ejercicio no solo fortalece el cuerpo, sino que también ayuda a mejorar el estado mental, aumentar la concentración mental y fortalecer el aura energética de una persona. A continuación, examinaremos los efectos del deporte en el aumento de las capacidades humanas en diferentes dimensiones. El ejercicio aumenta la fuerza física, la resistencia y la flexibilidad muscular. A través del ejercicio se fortalece el sistema cardiovascular y se mejora el flujo sanguíneo, lo que conduce a una mejor nutrición de las células y a un aumento de la energía corporal. Una mayor fuerza física permite a una persona realizar las actividades diarias de manera más eficiente y enfrentar los desafíos físicos con facilidad. Una persona que hace ejercicio con regularidad no solo tiene mayor fuerza física, sino que también tiene más capacidades físicas para afrontar tareas pesadas y difíciles. El ejercicio libera hormonas que nos hacen sentir bien, como las endorfinas, que ayudan a reducir el estrés y mejorar el estado mental. Al reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, una persona adquiere más capacidad para concentrarse en sus objetivos y utilizar sus poderes mentales y espirituales. El ejercicio regular también puede ayudar a reducir la depresión, la ansiedad y mejorar el sueño. Una persona que practica actividades deportivas con regularidad puede afrontar mejor la presión mental y tener más paz mental, lo que ayuda a aumentar la concentración y mejorar la toma de decisiones diaria. El ejercicio ayuda a mejorar la función cognitiva. La actividad física regular aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y fortalece las neuronas cerebrales, lo que ayuda a mejorar la memoria, la concentración y la capacidad de resolución de problemas. Esta mejora en el rendimiento mental permite que una persona se desempeñe mejor ante desafíos intelectuales y mentales y tome decisiones más racionales y efectivas. Las personas que realizan actividades físicas con regularidad suelen ser más capaces de resolver problemas complejos y gestionar el tiempo y tienen una mayor concentración. Los deportes requieren autodisciplina y voluntad fuerte. Cuando una persona apuesta por el entrenamiento deportivo, este compromiso fortalece su voluntad y motivación en otros aspectos de la vida. Una persona que tiene la capacidad de realizar ejercicios físicos intensos y regulares suele mostrar una mayor capacidad para afrontar los desafíos y problemas de la vida cotidiana. Una persona que hace ejercicio con regularidad suele estar más motivada para perseguir sus objetivos de vida y no se rinde fácilmente. El ejercicio no sólo fortalece el cuerpo físico, sino que también ayuda a regular las energías mentales y el aura energética. Cuando una persona realiza actividad física con regularidad, las energías negativas se descargan de su cuerpo y de su aura y su aura se vuelve más fuerte y brillante. Este problema hace que una persona sea más resistente a las energías negativas y los ataques mentales y absorba más energía positiva. Ejercicios como el yoga, el tai chi y caminar en la naturaleza pueden afectar directamente el equilibrio y el fortalecimiento del aura energética de una persona y fortalecerla mental y espiritualmente. El ejercicio ayuda a mejorar la autoimagen de una persona y aumentar la confianza en sí misma. Cuando una persona realiza actividad física con regularidad y ve cambios positivos en su cuerpo, aumenta su confianza en sí misma. Esta confianza en uno mismo ayuda a la persona a confiar más en sus poderes internos y actuar con más confianza al enfrentar los desafíos de la vida. Una persona que está en forma haciendo ejercicio se siente mejor con su cuerpo y este sentimiento positivo ayuda a aumentar su confianza en sí mismo y su capacidad en la vida. El ejercicio ayuda a aumentar la resiliencia física y mental. Cuando una persona realiza ejercicios físicos, su cuerpo y su mente se acostumbran gradualmente a las presiones y desafíos y aumenta su resiliencia ante las dificultades. Esta resiliencia permite que una persona muestre más resistencia a las presiones de la vida y utilice los problemas como oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. Una persona acostumbrada a un duro entrenamiento deportivo suele ser más resistente a la presión mental y al estrés diario y vuelve más rápido a su estado normal. Los deportes grupales y las actividades físicas colectivas pueden ayudar a mejorar las relaciones sociales de una persona. A través de la participación en deportes de equipo, uno desarrolla habilidades de comunicación y aprende a cooperar con los demás. Estas interacciones sociales conducen a un aumento de los poderes de comunicación y la capacidad de comunicarse eficazmente con los demás. Las personas que participan en deportes de equipo tienden a tener mayores habilidades sociales y tienen más éxito en interactuar con los demás. El ejercicio ayuda a equilibrar la energía física y mental. A través del ejercicio, una persona puede liberar el exceso de energía del cuerpo y reducir el estrés y la tensión diarios. Este equilibrio entre cuerpo y alma permite a la persona concentrarse con más calma y centrarse en sus objetivos y explotar sus poderes internos. Actividades como caminar o correr en la naturaleza pueden ayudar a una persona a reducir el estrés diario y lograr el equilibrio mental. Los deportes y las actividades físicas tienen efectos de amplio alcance en el aumento de las capacidades humanas. Estos efectos no sólo son evidentes en el fortalecimiento del cuerpo y el aumento de la fuerza física, sino que también ayudan a mejorar la salud mental, aumentar la concentración mental, fortalecer el aura energética y aumentar la confianza en uno mismo y la fuerza de voluntad. El ejercicio ayuda a la persona a ser más resistente a los desafíos de la vida y a utilizar sus habilidades de la mejor manera posible. Capítulo 8 Presencia en la naturaleza y sus efectos sobre las facultades humanas La naturaleza puede ser una fuente de energía y relajación. Estar en la naturaleza y comunicarse con el medio ambiente tiene efectos profundos y positivos en el aumento de los poderes humanos. Estos efectos se pueden observar en las dimensiones física, mental y psicológica y pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de una persona. Estar en la naturaleza puede ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Los estudios han demostrado que estar en entornos naturales ayuda a reducir las hormonas del estrés, como el cortisol, y aumentar la sensación de relajación y bienestar. Los sonidos, olores y vistas naturales pueden ayudar a calmar la mente y hacerte sentir bien. Por ejemplo, un paseo por un parque o un bosque puede reducir la sensación de estrés y aumentar la paz mental, de modo que una persona pueda pensar con más claridad sobre los problemas de la vida. Además, estar en la naturaleza ayuda a fortalecer la creatividad y el pensamiento positivo. Estos entornos estimulan la mente y aumentan la capacidad de pensamiento creativo. Cuando una persona abandona el ambiente ajetreado y tenso de la ciudad y se adentra en la naturaleza, su mente puede pensar más libremente y generar ideas nuevas e innovadoras. Muchos escritores y artistas utilizan la naturaleza como fuente de inspiración. Su creatividad aumenta mucho cuando se encuentran en entornos naturales. La naturaleza también puede ayudar a fortalecer los poderes mentales y espirituales. Muchas personas encuentran un sentido más profundo de conexión con el mundo y la existencia en entornos naturales. Esta relación puede conducir a una mayor conciencia, autoconocimiento y una comprensión más profunda de la propia existencia. Las personas que meditan o meditan en ambientes naturales suelen sentirse conectadas con las energías positivas del universo y esta conexión ayuda a fortalecer su espíritu y aura energética. Estar en la naturaleza suele asociarse con actividades físicas como senderismo, escalada, ciclismo, etc. Estas actividades ayudan a mejorar la salud física y aumentar la fuerza física. Hacer ejercicio en la naturaleza puede ayudar a aumentar la resistencia, fortalecer los músculos y mejorar la función cardiovascular. Por ejemplo, escalar no solo ayuda a fortalecer los músculos de las piernas, sino que también aumenta la resistencia cardiovascular. Además, estar en la naturaleza puede ayudar a mejorar las relaciones sociales y la comunicación humana. Las actividades grupales, como acampar, hacer caminatas y hacer caminatas, pueden brindar oportunidades para la interacción social y la creación de nuevas amistades. Estas conexiones sociales ayudan a aumentar el sentido de pertenencia y la confianza en uno mismo. Unirse a un grupo de excursionistas puede ser una oportunidad para conocer gente nueva y entablar amistades significativas. La naturaleza, por su entorno tranquilo y natural, puede ayudar a mejorar la atención y la concentración. Estar en entornos naturales puede ayudar a reconstruir y fortalecer el enfoque de la mente y aumentar la capacidad de una persona para enfrentar desafíos mentales. Una persona que pasa mucho tiempo en entornos naturales suele ser capaz de realizar tareas con más concentración y atención después de regresar a la vida diaria. Estar en la naturaleza puede fortalecer el sentimiento de gratitud y aprecio por la vida y el mundo que nos rodea. Cuando una persona observa la belleza natural, normalmente se da cuenta más del valor de la vida y de la naturaleza, y este sentimiento de gratitud puede conducir a un aumento de su satisfacción y felicidad. Por ejemplo, una persona que pasa tiempo en la naturaleza al amanecer o al atardecer suele sentirse más agradecida por la vida y su belleza. Finalmente, estar en la naturaleza puede fortalecer el sentido de responsabilidad de una persona hacia el medio ambiente y su protección. Esta conexión más profunda con la naturaleza puede conducir a la creación de comportamientos positivos en el ámbito de la protección y el respeto ambiental. Las personas interesadas en la naturaleza suelen prestar más atención a la conservación de los recursos naturales y a participar en actividades medioambientales. En general, estar en la naturaleza tiene efectos positivos y profundos en el aumento de los poderes humanos. Desde reducir el estrés y aumentar la relajación hasta impulsar la creatividad, la salud física y la fuerza mental, la naturaleza puede ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti mismo. La comunicación con la naturaleza no sólo ayuda a mejorar la calidad de vida individual, sino que también conduce a un aumento del sentido de responsabilidad y cuidado del medio ambiente. Capítulo 9. Carta del Zodíaco y su influencia en los poderes humanos. La carta del Zodíaco puede representar ciertas características y habilidades de los humanos. En este capítulo, exploraremos la conexión entre la carta del Zodíaco y los poderes humanos y analizaremos sus efectos en la vida cotidiana. La carta zodiacal natal de una persona, también conocida como mapa astrológico o carta natal, puede tener efectos profundos y variados en los poderes humanos. Esta carta incluye la posición de los planetas y los signos del Zodíaco en el momento del nacimiento de la persona y puede ayudar a comprender los rasgos, talentos, desafíos y tendencias de la personalidad. A continuación, examinaré los efectos de la carta del Zodíaco sobre los poderes humanos. La carta del Zodíaco puede afectar los rasgos de personalidad de las personas. Cada signo del Zodíaco tiene sus propias características que pueden influir en el comportamiento, la toma de decisiones y las interacciones sociales de una persona. Las personas nacidas bajo el signo de Aries suelen tener un espíritu de liderazgo e iniciativa y pueden mostrar fácilmente sus puntos fuertes en situaciones desafiantes. La carta del Zodíaco puede ayudar a identificar los talentos innatos de una persona. Algunos signos tienen predilección por las actividades artísticas, mientras que otros pueden sobresalir en campos científicos o atléticos. Las personas nacidas bajo el signo de Escorpio suelen tener profundas habilidades psíquicas y analíticas que pueden aumentar sus poderes espirituales y emocionales. Una carta del Zodíaco puede identificar desafíos y obstáculos que una persona puede enfrentar en su vida. Comprender estos desafíos puede ayudar a superarlos y fortalecer las propias fortalezas. Acuario puede enfrentar desafíos relacionados con la independencia y el aislamiento, pero al reconocer estos desafíos, uno puede fortalecer sus habilidades sociales. La carta del Zodíaco puede ayudar a comprender los caminos espirituales de una persona. Cada signo puede tener tendencias especiales a buscar el significado de la vida y el crecimiento espiritual. Las personas nacidas bajo el signo de Piscis suelen tener un alto sentido de conexión espiritual y pueden fortalecer sus poderes espirituales a través de la meditación y la adoración. La carta del Zodíaco puede ayudar a comprender las relaciones y las interacciones sociales de una persona. Esta comprensión puede ayudar a mejorar las relaciones y aumentar los poderes sociales. Las personas nacidas bajo el signo de Capricornio suelen inclinarse por puestos directos de Libra suelen tender a establecer relaciones sólidas y positivas con los demás y esto puede aumentar sus poderes sociales. La carta del Zodíaco puede ayudar a una persona a elegir un trabajo o profesión que sea compatible con sus talentos e inclinaciones. Esta elección puede conducir a un aumento de la fortaleza y la satisfacción de una persona en el ámbito laboral. Las personas nacidas bajo el signo de Capricornio suelen inclinarse por puestos directivos y de liderazgo lo que puede conducir a un aumento de su poder en el lugar de trabajo. Los planetas en la carta del Zodíaco también tienen efectos especiales. Cada planeta representa un aspecto de la vida de una persona y puede influir en los poderes humanos. Venus representa el amor y la belleza y las personas composiciones fuertes en Venus tienden a sobresalir en las relaciones emocionales y la creatividad. La carta zodiacal natal de las personas puede ayudar a identificar y comprender mejor las fortalezas y los talentos humanos. Al comprender los rasgos de personalidad, los talentos, los desafíos y los caminos espirituales, las personas pueden aumentar sus fortalezas en la vida cotidiana y lograr un mayor éxito. Esta comprensión puede ayudar a una persona a convertirse en la mejor versión de sí misma y vivir una vida más plena. Capítulo 10. Efectos del otro mundo sobre los poderes humanos. La otra vida puede tener efectos profundos en los poderes humanos. En este capítulo examinaremos estas influencias y cómo se relacionan con los seres de otro mundo. Los efectos del otro mundo en el nivel de las fuerzas humanas es una cuestión compleja y de múltiples capas que incluye varios aspectos de la existencia humana y su relación con el mundo inmaterial. En un primer momento comprobamos la presencia de aura y energías ambientales. Los humanos tienen un aura conocida como campo de energía alrededor de su cuerpo. Esta aura puede estar influenciada por energías sobrenaturales. Las energías positivas y negativas del ambiente pueden afectar los poderes humanos. Estar en ambientes positivos y espirituales puede ayudar a fortalecer el aura y las energías humanas y aumentar la sensación de paz, felicidad y fuerza. Por otro lado, las energías negativas y tóxicas pueden debilitar el aura y provocar problemas psicológicos. Además, la comunicación con espíritus y seres de otro mundo puede tener efectos profundos en los poderes humanos. Muchas culturas y religiones creen que los humanos pueden comunicarse con seres sobrenaturales como espíritus o ángeles. Estas conexiones pueden tener efectos profundos en la vida de una persona. La existencia de ángeles o espíritus guías puede ayudar a una persona a encontrar la fuerza y la guía necesarias en tiempos difíciles. Pero en algunos casos, la comunicación con seres o espíritus negativos puede provocar trastornos mentales y problemas graves en la vida de una persona. Los efectos del otro mundo también pueden afectar los poderes mentales y espirituales de una persona. Estos poderes incluyen habilidades especiales que ayudan a uno a comunicarse con el mundo no material. Las actividades espirituales como la meditación y la adoración pueden ayudar a fortalecer los poderes espirituales y acercar a una persona al otro mundo. Las personas que buscan expandir sus habilidades psíquicas pueden beneficiarse de influencias de otro mundo y obtener poderes especiales como la adivinación o la curación. Además, algunos creen que el universo y las energías cósmicas también tienen efectos importantes en la vida humana. Como se explicó anteriormente, la posición de los planetas y los signos del zodíaco pueden tener efectos profundos en la personalidad y el comportamiento de una persona y ayudarla a afrontar mejor los desafíos y obstáculos de la vida. Algunos creen que los humanos están influenciados por ritmos y ciclos cósmicos que pueden afectar sus habilidades y poderes. Las experiencias espirituales y místicas pueden conducir al aumento de los poderes humanos. Estas experiencias pueden llevar a una persona a una comprensión más profunda de la existencia y el significado de la vida y, por lo general, la ayudan a conocerse mejor a sí misma y a establecer una conexión más profunda consigo misma y con el mundo más allá. Además, el sentimiento de conexión con el mundo y otros seres puede aumentar los poderes humanos y llevar a la persona a la cooperación y la solidaridad. En algunos casos, los efectos negativos del otro mundo pueden provocar daños mentales y emocionales. Si una persona está expuesta a energías negativas, este problema puede provocar el debilitamiento de sus poderes y la aparición de trastornos mentales. La comunicación incorrecta con seres negativos puede generar emociones negativas, ansiedad y depresión. Como resultado, los efectos del otro mundo en el nivel de las fuerzas humanas pueden ser positivos o negativos y depende en gran medida del tipo de conexión que una persona tenga con este mundo inmaterial. Al fortalecer la conexión con las energías positivas, los seres de otro mundo y el mundo espiritual, los humanos pueden alcanzar poderes más profundos y desempeñarse mejor frente a los desafíos de la vida. Capítulo 11. Comunicación con seres extraterrestres y sus peligros. En este capítulo analizaremos la relación con los seres sobrenaturales y los efectos positivos y negativos de estas relaciones. Además, examinaremos los posibles daños y peligros de la comunicación con seres negativos como los genios y brindaremos consejos de precaución para prevenir daños. La comunicación con seres extraterrestres es un tema que se ha discutido en muchas culturas y religiones y sus efectos pueden ser positivos o negativos sobre las facultades humanas. Estos seres pueden incluir ángeles, espíritus y demonios. Los efectos positivos de la comunicación con seres de otro mundo incluyen orientación e inspiración. Comunicarse con seres positivos, como ángeles o guías espirituales, puede ayudar a una persona a tomar mejores decisiones ante los desafíos y recibir la inspiración necesaria. Estos seres pueden guiar a una persona y ayudarla a avanzar en su desarrollo espiritual. Fortalecer las energías positivas es otro efecto positivo. Comunicarse con seres trascendentales positivos puede ayudar a fortalecer las energías mentales y espirituales de una persona. Estas energías pueden ayudar a una persona a lograr sus objetivos y crear un sentimiento de felicidad y paz. Además, en muchas creencias, los seres sobrenaturales pueden ayudar a una persona en los procesos de curación y restauración espiritual. Por ejemplo, una persona puede sentir la curación de sus heridas mentales y emocionales como resultado de comunicarse con estos seres. Por otro lado, existen efectos negativos y peligros de la comunicación con seres extraterrestres. Los genios y los seres negativos pueden estar conectados con energías negativas y la comunicación con ellos puede provocar ansiedad, depresión y sentimientos de inseguridad. Estos seres suelen intentar abusar de las energías negativas de una persona y como resultado debilitan sus poderes espirituales. Las personas que se comunican erróneamente o sin saberlo con los genios pueden encontrar experiencias aterradoras y aterradoras que conducen a su debilitamiento espiritual y psicológico. La comunicación incorrecta con seres negativos puede provocar trastornos mentales. Bajo la influencia de estas criaturas, una persona puede experimentar comportamientos anormales e inusuales que pueden dañar sus relaciones sociales y familiares. Debido a las influencias negativas y las energías negativas de los seres de otro mundo, las personas pueden sufrir depresión y ansiedad. Estos sentimientos negativos pueden conducir a una disminución de sus capacidades mentales y poderes humanos. Los peligros particulares de la comunicación con los genios incluyen el uso de rituales inadecuados. Algunas personas utilizan ceremonias y rituales especiales para comunicarse con los genios. Estas ceremonias pueden realizarse incorrectamente y atraer seres negativos. Capítulo 12. Conexión directa del poder humano con la fama. La relación directa entre el poder humano y la reputación se conoce como uno de los temas importantes de la psicología social y el desarrollo personal. Cuanta más gente te conozca y te recuerde bien, tus poderes aumentarán automáticamente y te convertirás en un agente de comunicación entre otras personas. Esta mediación afecta fuertemente tus poderes debido al intercambio de energías humanas. Básicamente, cada vez que alguien te presta atención en su mente, emite una cierta energía hacia ti. Ya sea que esta energía sea positiva o negativa, como los celos, esta energía te afecta. Supongamos ahora que debido a tu posición social positiva, estas atenciones y energías que emanan de ella son positivas. Imagínese el enorme impacto que tendrá en usted. Los líderes de los movimientos sociales suelen recibir poder de esta manera. Si haces algo útil y eficaz para tu comunidad y atraes la atención de la gente, esta energía puede afectarte. Solo presta atención al hecho de que tu actividad debe ser 100% positiva y no que tengas actividades incorrectas o malvadas. Porque si te vuelves famoso como resultado de tu actividad negativa, a pesar de que la energía de tus fans se siente atraída hacia ti, esto puede destruir tu vida debido a la negatividad de estas energías. Este problema se ve claramente en las vidas de personas que han alcanzado poder y riqueza gracias a su fama. Pero al mismo tiempo luchan con problemas mentales y emocionales. Muchos personajes famosos, a pesar de tener riqueza y fama, viven en graves depresiones o trastornos mentales e incluso se suicidan. Estas personas obtienen poder y después de eso también les llega la riqueza, pero debido a que estos poderes se crean a partir de energía oscura, permanecen dentro de los mismos límites de riqueza y fama y no solo no afectan los aspectos trascendentales y espirituales del hombre, sino que incluso tienen efectos extremadamente negativos sobre los aspectos espirituales del hombre. Esto significa poder incompleto y material y esto no es lo que un ser humano quiere. Debe haber un equilibrio entre los poderes materiales y espirituales y fortalecerlos al mismo tiempo. Para ello, necesitamos crear energía positiva y divina para aumentar simultáneamente los aspectos de nuestros poderes materiales y espirituales. En este sentido, acciones como ayudar a los demás, crear relaciones positivas y efectivas y promover la cultura del amor y la amistad pueden ayudar a fortalecer estas energías. Esta relación con la fama y el poder afecta no solo al individuo sino también a la sociedad. Cuanto más fama y prestigio gana una persona en la sociedad, más podrá actuar como modelo a seguir y líder. Este tema motiva a otras personas a dar un paso en una dirección positiva y tratar de mejorar su sociedad. Por último, cabe recordar que la verdadera fama depende de los valores y principios humanos. Si una persona intenta alcanzar fama y poder, debe tener cuidado de que este camino no lo aleje de los valores y principios morales. Una reputación basada en la honestidad, ayudar a los demás y hacer cosas positivas puede ayudar a una persona no solo a alcanzar poderes materiales, sino también a aumentar sus aspectos espirituales y espirituales y a encontrar un significado y propósito más elevado en su vida. Como resultado, la relación directa entre poder humano y reputación requiere atención a puntos muy importantes. La fama puede ser una herramienta poderosa para alcanzar objetivos personales y sociales, pero solo cuando se utiliza adecuadamente. Al observar los principios éticos y prestar atención a los efectos positivos y negativos de esta relación, cada persona puede convertirse en una personalidad eficaz y poderosa y ser influyente en su mundo. Capítulo 13. Formas de atraer poder y energía positiva. Absorber poder y energía positiva es una de las claves principales para lograr el éxito y vivir una vida fresca y significativa. En este capítulo, examinaremos las formas que podemos utilizar para atraer poder y energía positiva a nuestras vidas. Estas formas incluirán ejercicios físicos y mentales, actitud positiva y creación de conexiones significativas con los demás. El primer y más importante paso para atraer fuerza y energía positiva son los ejercicios espirituales. La meditación es una de las formas efectivas de lograr la paz interior y fortalecer la energía positiva. Al tomarnos un tiempo para la introspección y calmar la mente, podemos obtener una conciencia más profunda de nosotros mismos y de nuestro entorno. Mientras meditamos, prestar atención a la respiración y centrarnos en las emociones positivas puede ayudarnos a alejarnos de la energía negativa y crear un espacio positivo para atraer fuerza y energía. El ejercicio es otra forma de absorber energía positiva. Las actividades físicas no solo ayudan a fortalecer el cuerpo, sino que también tienen efectos positivos en nuestra alma y espíritu. Con el ejercicio regular se liberan en el cuerpo hormonas de la felicidad como las endorfinas, que nos dan una sensación de felicidad y vitalidad. Incluso un simple paseo por la naturaleza o hacer yoga puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y absorber energía positiva. Una actitud positiva también es un factor muy eficaz para atraer poder y energía positiva. Tener una actitud positiva hacia la vida y hacia nosotros mismos puede tener un impacto tremendo en nuestra calidad de vida. Cuando miramos los desafíos como oportunidades de crecimiento, podemos aprender de cada experiencia y atraer energía positiva. En lugar de centrarnos en los problemas y obstáculos, centrémonos en nuestras soluciones y fortalezas. Crear relaciones significativas con los demás también puede ayudar a atraer energía positiva. Las relaciones positivas y de apoyo con amigos y familiares pueden hacernos sentir seguros y amados. Estas emociones positivas no solo atraen energía positiva en sí mismas, sino que también nos hacen dar energía positiva a los demás. Estas interacciones positivas pueden ayudar a crear una red social sólida y de apoyo donde todos crean energía positiva unos para otros. Por otro lado, cabe destacar que hay energía negativa a nuestro alrededor y puede afectarnos. Como resultado, reconocer y gestionar estas energías negativas es de gran importancia. A veces es necesario distanciarnos de las relaciones que nos atraen hacia energías negativas o minimizarlas. Además, aprender a gestionar el estrés y los desafíos puede ayudarnos a mantenernos alejados de las influencias negativas y, en cambio, centrarnos en absorber energía positiva. Además, de esta manera, la gratitud y el aprecio por las bendiciones también pueden tener un gran efecto a la hora de atraer poder y energía positivos. Cuando notamos y apreciamos constantemente lo que tenemos, experimentamos mayor felicidad y satisfacción. Este sentimiento positivo puede ayudarnos a atraer más energía positiva y finalmente alcanzar un ciclo positivo de felicidad y éxito. Finalmente, debemos recordar que absorber poder y energía positiva requiere práctica y perseverancia. Al utilizar estas soluciones y crear hábitos positivos en nuestra vida diaria, podemos convertirnos gradualmente en una persona poderosa y enérgica. Este proceso puede llevar tiempo, pero los resultados valdrán la pena y nos llevarán a una vida más fresca y significativa. Al hacer pequeños cambios en nuestro comportamiento y actitud, podemos tener un gran impacto en nuestras vidas y atraer energía y poder positivos. Capítulo 14. Frecuencias divinas, la clave para conectarse con el reino espiritual. En el mundo actual, la ciencia y la espiritualidad se han vuelto más cercanas que nunca. Una de las formas efectivas de fortalecer las conexiones espirituales humanas es escuchar música con ciertas frecuencias. Estas frecuencias pueden ayudarnos a conectarnos con el mundo espiritual y atraer energías positivas. En este capítulo, presentaremos algunas frecuencias divinas y explicaremos cómo podemos aprovecharlas. La frecuencia de 432 Hz se conoce como la frecuencia divina y muchos músicos han utilizado esta frecuencia para crear sus obras de arte. Esta frecuencia armoniza naturalmente con las estructuras matemáticas de la naturaleza y puede crear una sensación de paz y armonía en las personas. Escuchar música con esta frecuencia puede ayudar a promover emociones positivas y paz interior. Para utilizarlo, puedes buscar música de 432 Hz en plataformas de música online como YouTube, Spotify o Apple Music. También puedes utilizar aplicaciones de meditación que proporcionen música con esta frecuencia. La frecuencia de 528 Hz se conoce como la frecuencia del amor y la curación. Esta frecuencia es conocida por sus capacidades curativas y puede ayudar a aumentar los sentimientos de amor y empatía en las personas. Escuchar música con esta frecuencia puede ayudar a mejorar las relaciones emocionales y reducir el estrés y la ansiedad. Para utilizar esta frecuencia, puedes escuchar música curativa y meditaciones disponibles en Internet con esta frecuencia. También puedes poner música con esta frecuencia de fondo mientras medita para experimentar sus efectos curativos. La frecuencia de 639 Hz se conoce como frecuencia de comunicación y empatía. Esta frecuencia puede ayudar a mejorar las relaciones sociales y fortalecer las conexiones espirituales. Escuchar música en esta frecuencia puede aumentar nuestros sentimientos de empatía y amor y ayudar a fortalecer las conexiones espirituales. Para utilizar esta frecuencia puede escuchar música de 639 Hz cuando interactúa con otras personas como cuando habla con amigos o familiares. Esta frecuencia puede ayudarle a comprender mejor a los demás y establecer conexiones más profundas. La frecuencia de 852 Hz se conoce como la frecuencia de retorno al equilibrio espiritual. Esta frecuencia puede ayudar a fortalecer la sensación de claridad y comprensión espiritual. Escuchar música en esta frecuencia puede ayudarnos a romper barreras espirituales y lograr un equilibrio más profundo. Durante los momentos de meditación, esta frecuencia puede ayudarnos a obtener una mejor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La frecuencia de 963 Hz se conoce como frecuencia de unión con la fuente divina. Esta frecuencia nos ayuda a conectarnos con nuestro creador y fuente y a experimentar una sensación de unidad. Escuchar música en esta frecuencia puede ayudarnos a lograr un sentido más profundo de espiritualidad y conexión con el reino espiritual. Para utilizar esta frecuencia, puede utilizar música sintonizada en esta frecuencia durante la meditación o la oración. Finalmente, puede consultar sitios web, plataformas de música y aplicaciones de meditación de buena reputación para encontrar estas frecuencias. Además, muchos vídeos de YouTube abordan específicamente estas frecuencias y pueden ser un gran recurso para descubrir música divina. El uso regular de estas frecuencias en su vida diaria puede ayudar a fortalecer sus conexiones espirituales y espirituales y permitirle avanzar en su camino de crecimiento y ascensión espiritual. Conclusión Resumen y soluciones para convertirte en una persona poderosa En este libro, intentamos investigar y analizar diferentes dimensiones del poder humano y brindar soluciones para convertirnos en una persona poderosa. El poder no significa sólo dominar a los demás o lograr riqueza material, sino que en su profundidad incluye el poder interior, el poder espiritual y el poder de comunicación. Para convertirnos en una persona de verdadero poder, necesitamos trabajar en diferentes aspectos de nuestra vida y dar pasos hacia nuestro crecimiento personal y espiritual. El primer paso para convertirse en una persona poderosa es la autoconciencia. Debemos tener la capacidad de conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas y debilidades. Este conocimiento nos ayuda a actuar más conscientemente en el camino de nuestro crecimiento y desarrollo. Practicar la meditación, la escritura diaria y reflexionar sobre experiencias pasadas puede ayudarnos en este sentido. De esta manera, podemos penetrar profundamente en nuestro ser y alcanzar una mejor comprensión de nuestros deseos y necesidades. El segundo paso es desarrollar la fuerza mental y emocional. Necesitamos aprender a lidiar adecuadamente con nuestras emociones y utilizarlas. Esto se puede hacer mediante técnicas de respiración, ejercicios mentales y manejo del estrés. Además, fortalecer las relaciones sociales y emocionales puede ayudarnos a ganar más fuerza emocional y ser más eficaces en nuestras interacciones con los demás. El tercer paso es prestar atención a la salud física. La verdadera fuerza reside en un cuerpo sano y enérgico. El ejercicio regular, una alimentación saludable y un sueño adecuado son factores clave para mantener nuestra salud y energía. Cuando nuestro cuerpo está sano y fuerte, podemos alcanzar con mayor eficacia nuestros objetivos y afrontar mejor los desafíos de la vida. El cuarto paso es el aprendizaje y el crecimiento continuo. Debemos seguir aprendiendo y creciendo como individuos y aprender de cada experiencia que adquiramos. Leer libros, participar en diversos cursos y talleres de formación y aprender de las experiencias de otras personas puede ayudarnos a obtener nuevas perspectivas y aumentar nuestra fortaleza mental. El quinto paso es fortalecer las conexiones espirituales. Estas conexiones pueden ayudarnos a alcanzar una comprensión más profunda de nuestra existencia y del mundo que nos rodea. Las técnicas de meditación, escuchar música con frecuencias divinas y crear tiempos para la reflexión y la contemplación pueden ayudarnos a conectarnos con nuestra fuente y aprovechar energías positivas y divinas. En última instancia, para convertirnos en una persona poderosa, debemos centrarnos en el equilibrio de nuestras vidas. Se deben fortalecer simultáneamente las fuerzas materiales, espirituales y emocionales. Este equilibrio nos permite progresar de manera sostenible y efectiva en nuestras vidas y superar desafíos y obstáculos. En este camino no debemos olvidar que el poder debe estar al servicio de la humanidad y del amor a los demás. Podemos ayudar a los demás con nuestro poder y vivir en una sociedad positiva llena de amor y empatía. Recuerda que el verdadero poder reside en el perdón, el amor y la cooperación con los demás. Ahora que hemos llegado al final de este viaje introspectivo, te invito a aplicar estos aprendizajes en tu vida y dar pasos pequeños pero efectivos para convertirte en una persona poderosa todos los días. Recuerda que tu poder está dentro de ti y solo tú puedes liberarlo y llevarlo a la cima. Le deseamos éxito y progreso en todos los aspectos de la vida.